Ya llegó el verano, ponte tu tanga, tanga transparente, vamos pa' la playa Ya llegó el verano, ponte tu tanga, tanga transparente, vamos pa' la playa Ya llegó el verano, ponte tu tanga, tanga transparente, vamos pa' la playa Ya llegó el verano, ponte tu tanga, tanga transparente, vamos pa' la playa Es lo que quiere este mundo, es lo que quiere la gente, mírate mami tan chula, tanga transparente En este verano, yo voy pa' la playa, voy a divertirme mami, mirando tu tanga Todo el tigeraje, que está alborotado, porque esa tanguita tuya lo tiene locao Es lo que quiere este mundo, es lo que quiere la gente, nosotros, nosotros Es lo que quiere la gente, nosotros, 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 nosotros Mami, doy pa' ti, y me siento, ja, 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 ya, 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 ya Esto no es cuestión de indios, de reyes ni de poderes, esto es cuestión de puntería No se le ve el hilo, ni se le ve tela, lo que se le ve, mira, es una cosa buena No se le ve el hilo, ni se le ve tela, lo que se le ve, una cosa buena No se le ve el hilo, ni se le ve tela, lo que se le ve, una cosa buena Todos los muchachos, te estamos chequeando, hay que tigeraje, mami, mejor no me mambo Oh, lo reto Querida,kte, fina La mami, doy pa' ti, y me siento, ja, 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 ya, 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 ya Y en este verano Quiero ver a todas las mami Con sus tangas transparentes Y no de otro color Que se sepa No se le ve lilo Ni se le ve tela No se le ve una cosa buena No se le ve lilo Ni se le ve tela No se le ve una cosa buena No se le ve na-na-na-na ¿O acaso usted ve? No se le ve nada 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 No se le ve na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Una cosa buena, cuando te picas yo me da Uh, uh, duro blanco Mami, quiero el divorcio Nos vemos en el invierno Que esto es verano